Con el objetivo de dar respuesta inmediata a las emergencias presentadas en la ciudad de Cali, la Alcaldía y la Secretaría de Gestión del Riesgo Municipal entregaron a la ciudadanía un nuevo puesto de mando unificado móvil. Se trata de un bus que será el centro de la toma de decisiones de los diferentes organismos de socorro que vigilarán y controlarán la seguridad de la ciudad. Tiene capacidad de autonomía 72 horas en agua, energía, tiene la capacidad informática para saber la calidad del agua, por dónde van las tuberías de agua, de energía, de gas, saber cómo está la aviónica, los aeropuertos y sobre todo Morriz Armitage lo que pretende es que se pierdan menos vidas. Dios no lo quiere en un evento natural o antrópico. Colombia entero está en una zona de mediana y alta aceleración, de manera que con esto tenemos una ciudad menos vulnerable y más resiliente. Alrededor de 700 millones de pesos fue la inversión de la unidad que se usará en zonas de emergencias, desastres o catástrofes naturales que garantizarán la vida de la comunidad. Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios entregó una unidad especializada en rescate vehicular para atender emergencias provocadas por accidentes de tránsito. Esta máquina contiene todos los elementos y todo el equipamiento necesario para entrar a atender una emergencia de rescate vehicular, un accidente de tránsito. Aquí encuentro ustedes de quijadas de la vía, gatos de expansores, estabilizadores, bombas, agua, hasta acerrín para el control de derrames de hidrocarburos. En el año anterior, más de 10.000 emergencias fueron reportadas, dentro de las cuales el 20% son causadas por accidentes de tránsito. La máquina fortalecerá la capacidad operativa en esta atención por parte de los bomberos voluntarios de Cali. La máquina fortalecerá la capacidad operativa en esta atención